Desayunaron, están a dieta, ay padre Qué bueno que está en la casa de Dios, qué bueno que tomó la mejor decisión de venir el día de hoy Es un día especial ya que el día viernes por lo menos aquí en nuestro país en México Celebramos el día de las madres, un aplauso a todas las mamás A todas esas mujeres que han puesto su vida por la familia, el matrimonio, los hijos Pero por logística verdad, de hecho el viernes el servicio que tenemos normalmente de hombres, de legendarios Mandamos un mensaje a todos ellos, les dijimos vayan con sus esposas, vayan con sus mamás y pasen ese día con ellas Es importante darle la honra de vida a las mamás, a las mujeres en ese día Y hoy domingo estamos aprovechando que es la misma semana para celebrarlas, para honrarlas, para bendecirlas Y sobre todo para que Dios ministre sus vidas Y qué sería de nosotros si nuestras mamás verdad Qué sería de nosotros sin haber tenido esa infancia en la cual nuestras madres con mucho amor, con mucho cariño verdad Estuvieron ahí levantándonos, corrigiéndonos Y yo creo que podría decir que la gran mayoría de nosotros y no es que todos Por ahí nuestras mamás nos dejaron sentir el cariño bastante de chiquitos verdad ¿Cuántos recibieron amor apache de chiquitos? Quiero que rapidito antes de entrar a la palabra veamos un video muy bonito que tocó mucho mi corazón cuando lo vi Porque recordé el amor de mamá Vamos a ver A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mis los creyentes, señora, señora, señora Y para no hacer tanto amarte Esta mujer de quien hablo Es mi bella, mi amiga, capiota Su nombre es mi madre Un aplauso a todas las mamás Y a su amor porque nos vaya bien Creo que yo personalmente no sería la persona que soy sin haber recibido la corrección amorosa de mamá Hoy en día ya los niños, uno les hace así y ya te quieren meter a la cárcel Y por eso han crecido Esa sociedad de una manera un poco descontrolada Porque no estamos a favor de la violencia, no para nada Es una broma, entendemos que es un video chistoso Pero no estamos a favor de la violencia Pero estamos a favor de poder levantar hombres y mujeres Que sean de bien Y que aporten cosas buenas a nuestra sociedad Y para eso se necesita mucho amor, mucho cariño Pero también el amor conlleva disciplina y corrección Siempre estemos presentes ahí en nuestros hijos En los momentos bonitos En los momentos que ellos se equivocan Para darles un consejo Para disciplinarlos Para corregirlos a veces La Biblia dice que la vara es medicina al alma Es lo que dice la escritura Dice corrige al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él Así que en nombre de todos los hijos, hijas Le quiero dar las gracias a las madres Por corregirnos de pequeños Y creo que se merecen un fuerte aplauso Por esa determinación Día de las madres Oiga Este El viernes La ciudad estaba saturada Todo mundo afuera Celebrando a mamá Y todo eso Hay muchos igual que estuvieron un poco tristes Porque pues sus mamis ya partieron con el Señor Y está ese sentido de nostalgia Pero yo creo que Esté presente con nosotros O no esté presente con nosotros Tenemos que darle gracias a Dios Tenemos que darle gracias a Dios Porque de alguna manera En nuestras vidas La ha utilizado Presente o no La ha utilizado en un sentido Para poder formarnos Para ser quienes somos Y por eso el día de hoy Realmente quiero compartir una palabra Una enseñanza Mencionar el primer servicio Es muy profunda Muy profunda Y sinceramente No sería a lo mejor material Para un servicio dominical Porque Los cambios que hemos hecho aquí en la iglesia Para bien Hemos tratado de Traer palabra El domingo Que sea una palabra Que todo mundo pueda recibirla Los discipulados Tienen esa particularidad De a lo mejor Traer un poquito más De alimento sólido Y esa palabra Es complicada Es muy profunda Pero le pido al Señor Que me dé la habilidad De poder llevarla Y que sea muy sencilla Y que sea muy Que se pueda recibir De una manera fácil Por así decirlo Vamos a ir a la escritura Al libro de Génesis Capítulo 1 Versos 26 y 27 Solamente vamos a leer Estos dos versos En esta mañana Y de ahí vamos a partir En esta aventura De la enseñanza Del día de hoy Dice la escritura Y dijo Dios ¿Verdad? Obviamente se está refiriendo A Dios Hagamos Al ser humano Posiblemente su versión Reina Valera Dice Hagamos al hombre Dice la vila ¿Verdad? Hagamos al ser humano A nuestra imagen Y semejanza O conforme Nuestra semejanza Y se tenga dominio Sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre los animales Domésticos Sobre los animales Salvajes Y sobre todo Los reptiles Que se arrastran Por el cielo Aquí viene lo interesante Y Dios Creó al hombre O al ser humano Dice la escritura A su imagen Lo creó A imagen de Dios Aquí viene donde Vamos a partir En la enseñanza De hoy Varón y hembra O hombre o mujer Los creó Esa es la parte Donde tengo que darle La introducción Y quiero que me siga Que me dé su atención Para poder Poner el fundamento Y de ahí Ir más profundo Pero al mismo tiempo Práctico En la escritura La Biblia nos enseña Es el primer capítulo De la Biblia Libro de Génesis Que es el sinónimo De origen Dios crea la tierra Crea todo Y deja su creación Máxima Para el sexto día Que es el ser humano Posiblemente Con los años Cuando hemos leído La Biblia En la Reina Valera Cualquiera versión Que sea Dice hagamos al hombre Inmediatamente Nuestra mentalidad Al escuchar hombre Pone en la categoría Del género masculino La realidad es Que cuando Dios Esta versión La nueva versión Internacional Dice Dios Hagamos al ser humano Hagamos la raza Humana Cuando Dios Crea al hombre La raza humana No está hablando De un género Está hablando Del espíritu Usted no tiene Un espíritu Usted es Un espíritu Que tiene un alma Y que vive En un Es hermoso cuerpo Que tiene Verdad Andres Créasela Créasela Declárelo Talía 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 Échese porras Usted es un espíritu Que tiene un alma Y que vive En un cuerpo Dios crea Al ser humano Que es un espíritu Y dice la Biblia Y lo deja bien En claro Lo hizo en dos modelos Modelo varón ¿Dónde están Todos los varones? Los varones Lo dicen Uuu ¿Dónde están Los varones? Fin de Este fin de mes Hay un rey Por el amor De Dios Vaya Modelo varón Y modelo Hembra ¿Dónde están Las hembras? Ok ¿Lo dice la Biblia O no lo dice La Biblia? El problema Es que Hasta el día de hoy Muchos No hemos entendido Esto correctamente Simplemente partimos De que dice Hagamos al hombre Hombre Punto No Hagamos al ser humano Y lo vamos a hacer Dijo Dios A nuestra imagen Y semejanza Y lo voy a hacer En dos modelos Varón y hembra El capítulo 2 Usted en su casa Lo puede leer Con detenimiento Ahora va a decir Claramente Y con pausas Lo que Génesis 1 27 dice Dios explica Que del polvo De la tierra Él creó Un traje De tierra Lo cual lo formó Con sus manos Sopló aliento De vida Y fue El varón Un hombre Un ser Viviente Hasta ese punto No ha creado A la hembra Al crear Al varón Primeramente Lo pone En su presencia En Edén Segundo Le da una asignación Le da un trabajo Tercero Le da la indicación Que tiene que cultivar Y cuidar Y proteger Ese jardín Cuarto Le da la instrucción Come de todo Menos de este árbol Porque el día Que comas de este árbol Ciertamente vas a morir Ahora Hasta ese punto No ha creado Ni ha formado Ni ha construido Y mira las tres palabras Que estoy utilizando A la hembra O a la mujer O a la varona Como dice Adán Que le puso Malísimo el nombre Que le puso Adán Dios dijo Que vio Que no era bueno Que el hombre Estuviera solo Y no encontró Alguien que le pudiera Ayudar Diga conmigo Ayudar Entonces lo hizo Dormir Y dormido La gente dice De la costilla Hay una versión Pero el original Dice que Dios Tomó parte De su ser interior Parte de su corazón Dice otra versión Y ahí Él Formó Creó Equipó Construyó Es la palabra exacta Construyó A la mujer Y la presentó Al hombre Quiere decir Que hay muchas cosas Que hoy vamos a ver Las cuales es importante Que entendamos Y A esta enseñanza Le he puesto como título Entendiendo La naturaleza Y la asignación De la mujer Creo que De alguna manera Dios A los hombres Los varones Nos da la gracia De poder hablar De las mujeres Y a las mujeres Dios le da la gracia De hablarnos A los varones Así que hoy Estamos celebrando A la mujer Pero también Dios tiene una palabra Para poder Llevarte a otro nivel ¿Cuántas hermanas Quieren ir a otro nivel? Y vamos a comenzar A desglosar esto ¿Me va a ayudar En esta mañana? Hoy la mujer Tiene un reto ¿Cuál es el reto Actual de la mujer? Hoy más que nunca Es difícil ser mujer ¿Cuántas dicen amén? Pero sabes Es más difícil ser hombre Y una vez más Esto no es una enseñanza Ni machista Ni misógena Ni nada ¿Cómo le compruebo Que es más difícil ser hombre? Porque es tan difícil Que ahora muchos hombres Por ser difícil ser hombre Quieren ser mujeres ¿Verdad? No voy a decir Que digan amén Porque me daría mucho miedo Pero la mujer Se encuentra con un reto Es difícil ser mujer Porque la sociedad La misma familia Todo mundo Quiere O le da la presión A la mujer Que la mujer sea Todo Para todos Todo Para todos Y tiene que Desempeñarse Y desarrollarse En varias facetas Cumplirle A varias partes Y llega un momento Donde la mujer Literal explota Es tanta la presión Porque no puede No No es que no pueda Es difícil Es difícil ser mujer Tampoco Esto es un mensaje De autocompasión Para nada Quiero construir El fundamento Para llevarle A lo que Dios Quiere decirle En esta mañana Por esa misma razón Que es difícil En esta temporada En este tiempo De nuestra vida Ser mujer Y que todo mundo Quiere todo De la mujer Y tiene que cumplirle A todos Ahora la mujer Se encuentra En una confusión Está confundida En que es lo que Tiene que hacer Que es lo que No tiene que hacer A quien se debe A quien no se debe Y perdió El sentido De propósito Lo que significa Ser mujer Ahora lo mismo Con el hombre Quiero decirle El hombre igual Está más perdido Que Adán En el día De las madres O sea Tanto el hombre Como la mujer Hay una confusión En su naturaleza En su asignación En su propósito En la visión De vida Ahora hace años Hace décadas Esto no era tan complicado Hace años Sinceramente En nuestros Bueno Todavía nuestros padres Entraron en esta Etapa de confusión Pero abuelos Bisabuelos Tatarabuelos La situación No era tan complicada Porque cada uno Ojo bien Tenía un rol Que desempeñaba Y ese rol Como que Le daba su lugar O le daba Lo que esperaban De él Y eso Generaba Tranquilidad Por así decirlo Ahora con eso No estoy diciendo Que eso era lo correcto Estoy diciendo Que habían roles Estaba muy determinado Y era establecido Que el hombre Tenía que trabajar Ahora hasta el día De hoy el hombre Debe de trabajar Pero antes El hombre decía Tú trabajas Tú te partes el lomo Tú pones la casa Tú traes la provisión Tú traes el dinero Traes el tocino Traes el puerco Y hacemos la comida Y tú te encargas de eso Y veíamos a hombres Trabajadores Yéndose en la madrugada A conseguir el pan A pagar las cuentas A regresar Y a la casa Cansado Comer Dormir Y otra vez Se repetía el ciclo Y vemos a las mujeres Que las Les dieron la asignación De cuidar el hogar Dieron la asignación De atender a los hijos De criarlos De hacer la limpieza De cocinar De lavar De planchar Etcétera 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 Y ni el hombre Ni la mujer Se quejaban De eso Era lo natural Por alguna temporada Era los roles Que la sociedad Le había asignado A cada uno De ellos Su amor Estaba basado En sus roles Es más La gente decía Ese hombre Como ama A esa mujer ¿Por qué? Porque le había dado Su casa Porque le había dado La provisión Porque le había puesto La despensa Porque le estaba cumpliendo En el rol Que le había asignado La sociedad Decían Esa es una Muy buena mujer Porque atendió Su hogar Porque levantó A sus hijos Porque los ayudaba En los quehaceres Porque los preparaba Para ir a la escuela Porque hizo el rol Que le habían asignado Como sociedad A la mujer Ocurrió un fenómeno En nuestro planeta Hace décadas Y fueron las guerras Y esas guerras Específicamente La primera y segunda Guerra mundial Aunque nuestro país México No estuvo involucrado En nada Porque somos bien pacíficos Los países Que estuvieron en conflicto Para hacer guerras Las guerras Se pelean con soldados Convocaron a los hombres Y cuando digo convocaron Fue voluntariamente Obligatorio Y los llevaron a la guerra A pelear Y el país O los países Se quedaron Sin la mano obrera ¿Quién tuvo que pararse A hacerle frente a eso? La mujer Y ahora la mujer Es la que iba a la fábrica Y la mujer Es la que hacía las balas Hacía los tanques Hacía las armas Para enviarlas A los que estaban Al frente de la batalla Y que esa guerra Se ganara Bueno la guerra termina Los hombres regresan A casa Y aunque eso no pasó En México Pasó en países Que son potencias Alrededor del mundo Y esa mentalidad Se esparció A todas las naciones Literal Cuando llega el hombre A casa Se encuentra Con que el hogar Está vacío Y que el trabajo Que él hacía Ahora lo hace La mujer Y empieza Una confusión Ahora ¿Quién es quién? Ahora ¿Quién hace qué? Ahora ¿Cómo determino Que tú eres un buen hombre? Porque se supone Que ser hombre Significa que vas Y trabajas Ganas dinero Das casa Das provisión Y eso es lo que te hace Un hombre Y ahora ¿Cómo sé que soy mujer? Si mujer Significa Que voy Y me caso Con alguien Y lo atiendo Y le lavo Y le plancho Y le cocino Y atiendo Sus hijos Y los levanto Y los crío Correctamente Y eso me hace Una buena mujer Pero ahora El hombre Está en casa No tiene trabajo Y la mujer Está yendo a trabajar Y ganándose el pan Se invierten Los roles Y empieza Una confusión La mujer Se da cuenta Que puede hacer Lo que hace el hombre El hombre Se siente Totalmente Hecho a un lado Porque se da cuenta Que ya no hace Lo que tenía que hacer Y empieza Eso a esparcirse Por todos lados No sabemos Qué pasó Pero Desde Australia Hasta Alaska Todo el mundo Empezó a asumir Y apropiarse De ese tipo De mentalidades El hogar vacío Sin la mujer Y el hombre Sin hacer Lo que se supone Que tiene que hacer Hoy en día Eso sigue pasando Vemos mujeres Que se levantan Que trabajan Que salen adelante Que se parten el lomo Que sacan adelante A su familia Hombres que se van de casa Pues ahí te quedas Con tú y todos Los chiquitos Que ni son míos Ah bueno Seguro no fueron tuyos Usted hace cuenta Investiga con sus abuelos Mis abuelos Y sus abuelos Y se va a dar cuenta Que la tasa de divorcio Era prácticamente nula No había Y no quiero decir Que eran un matrimonio perfecto No había abuso Por supuesto que había abuso Usted ve las fotos de antes Y ve al abuelito sentado En una silla Y la abuelita al lado Con un dedo en el hombro Y la foto está diciendo Me pega Pero me aguanto Porque es un buen hombre Y Dios te libre Que tú digas algo de tu abuelo Porque la mujer actualiza Ay abuelita Porque es una burra Porque tu abuelito Te trataba mal No hables mal de tu abuelo Porque para ella Fue un buen hombre Porque le daba de comer Le daba casa Lo que pasa es que La mujer actual Ya para ella Eso no es un hombre ¿Me están siguiendo? Sí La mujer no entiende ahora ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su asignación? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué se supone que no tengo que hacer? Y el hombre está igual de perdido No sabemos Porque pensamos Que existen roles Iglesia Más que roles Existen propósitos Y Dios nos creó Con ciertas naturalezas Ahora Llegan los consejos Empiezan los consejos Un hombre le dice A otro hombre Hijo El hombre es el que dice Lo que se tiene que hacer En su casa Papá pero no es mi casa Es de ella Ese 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 Hijo El El hombre Ese Que lleva La 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 provisión Papá ella es la dueña del puerco Ahora resulta Que la mujer gana más Y no lo digo negativamente Estoy diciendo El problema Que se Sucede La mujer gana más Que el hombre Y eso no está mal Estoy diciendo que Crea un conflicto Entre los dos Y suceden La causa número uno Número uno En el mundo de divorcios No son infidelidades Es la economía La causa número dos Son las infidelidades En el mundo Hay un conflicto Hay un conflicto Y el hombre Llega a una conclusión Ok Perfecto Se supone que para ser hombre Yo tengo que trabajar Ella trabaja más que yo Ok No le puedo dar eso Entonces la mujer sale Y quiere Yo necesito un hombre Tú tienes que ser mi hombre Y ese hombre Ok Soy tu hombre Te doy una casa Ya tengo una No te preocupes Ah bueno ok Ya tienes casa Ok Te compro cosas Yo tengo más dinero que tú No necesito eso Pues no sé Te ayudo con los niños No Le ponen la ropa al revés No Yo los visto mejor Entonces ¿Qué significa para ti Que yo sea un hombre Para ti? La mujer dice No sé Sé un hombre El hombre llega a esta conclusión Solo me queda una cosa Que te puedo dar todos los días Y es mi fuerza Y ahí creció el abuso doméstico Porque el hombre Se da cuenta Que lo único Que tiene Cuando un hombre dice Y empieza a repartir cachetadas Y a repartir cinturonazos Y golpes en la casa Te está diciendo No sé qué más dar Es lo que tengo Mi fuerza Y hasta eso Ya está cambiando Porque a las mujeres Le pegan a los hombres Ahora no estoy diciendo Que el hombre es una víctima No, 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 no Estoy hablando que El ser humano En los dos modelos Varón y hembra Están confundidos Que no entienden la naturaleza De su propio propósito Asignación Naturalezas Y todo ese tipo de cosas Me está siguiendo Porque vamos a un punto Muy importante Desaparecieron los roles Ahora Vamos a ver tantito Lo que dice la Biblia O que menciona la Biblia Según nosotros Vamos a ser Un poco sinceros En esta mañana Me va a ayudar Va a participar en esta mañana A ver Dígame usted así Así La verdad La neta Diríamos aquí En nuestro país Cuando yo le digo La mujer tiene que hacer esto En qué lugar la pone Qué debería de hacer una mujer Según la sociedad Planchar ¿Qué más? Lavar ¿Qué más? Cocinar ¿Verdad? Ahora Pregunta ¿Quiénes son los mejores Cocineros del mundo? ¿Hombres o mujeres? Hombres De hecho tiene 12 años Que hay un ranking De chefs En el mundo Tiene 12 años Que una mujer No entra en el top 10 ¿Qué dice la Biblia? Busque ¿Cuántas veces La Biblia menciona Que una mujer Está cocinando Y se va a encontrar Con 5? Busque ¿Cuántas veces Un hombre está cocinando Y se va a encontrar Con 58? ¿Cuántos se quieren Parecer a Jesús? Hombre o mujer ¿Varón o hembra ¿Cuántos se quieren Parecer a Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús Ya resucitado A la orilla Cuando los discípulos Estaban pescando? ¿Qué estaba haciendo? Cocinando Y yo creo En el espíritu Que era un peje lagarto Dice la Biblia Que estaba haciendo Un pescado Con pan Yo imagino Aquí era un peje lagarto Con cebollita morada Chile a machito No sé dónde Lo consiguió en Israel Pero había Chile a machito Y le estaba Dando vueltas Le digo Hijitos Les dijo No han comido nada No Vengan Aquí le estoy Bajando el shuquillo A la cosa Esta Esa fue Versión Local Choca La primogenitura La perdió Esaú Por un plato De Y lo estaba Cocinando ¿Quién? Un hombre Entonces No 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 Pongamos Que la mujer Es la que cocina Usted quiere ver A un hombre En todo su esplendor Póngalo En frente De una parrilla Asando carnes Suda El pelo La camisa Y no te metas Porque te entierro Un cuchillo Hay de aquella mujer Que se acerca A esa parrilla Y diga Hay esa carne Lárgate de aquí No tienes parte Ni suerte En esta parrilla Entonces Realmente Los roles Que la asigna Que las Que la Perdón Que la sociedad Asigna Como que no es No se trata De roles Se trata De propósito Se trata De naturaleza Una mujer Cocina Si delicioso Por supuesto Cuántas Cuántos recuerdos No tenemos De los guisos De nuestra abuelita De nuestra mamá De nuestras tías Un hombre Cocina También El hombre Trabaja Por supuesto La mujer Trabaja Que dice la Biblia La mujer Virtuosa En Proverbios 31 Que es una Comerciante Que sabe Exportación E importación Que lleva Telas Trae telas Vende cosas Produce dinero Y lo trae A la casa No es cuestión De roles De sociedad Es cuestión De entender El propósito De Dios En nuestras vidas La naturaleza Con la que Dios Nos ha hecho El problema Es Que Se ha causado Esa controversia En que es lo que La mujer Debe O no debe De hacer Y platiqué En el primer servicio Y la verdad Que igual Me resultó Un poquito Liberador El día de ayer Mandaron un mensaje En redes sociales Donde En la publicación Que pusimos De la profeta Cindy Dándonos una palabra A mi esposa Y a mí Y una muchacha Escribió Y dijo Ay me da gusto Que Dios Está haciendo Cosas grandes Lo que no entiendo Es Que hace una mujer Ministrando Mire Me dio el tele Apreté el teléfono O sea Feo Nunca lo hago Pero ahí lo hice Y le dije ¿Y por qué no? ¿Quién dijo Que Dios No ha escogido A las mujeres? ¿Por qué una mujer No puede ministrar? Estuvo mal Lo reconozco Lo confieso Pero no me aguanté Y luego me meto Al perfil De la muchacha Es una muchacha Que se toma Esas fotos Así de Esperando Así de Aquí estoy Tómame Soy tuya Y todavía Ni se fijan Y al fondo De la pantalla Está su hija Así toda sexy Le dije O sea Una mujer Le escribí Una mujer No puede Ser usada por Dios Pero sí puede ser Una perra golfa ¿Fue fuerte? Sí lo fue Pero te voy a decir algo No voy a permitir Que quieran pisotear En el ministerio De una mujer Lo confieso Fue muy fuerte Ok Fue fuerte Pero por qué rayos La misma mujer Va a atacar A otra mujer Que Dios está usando Y eso Me revela La confusión Que hay La confusión Que hay Porque si leemos En la escritura Dios dijo Hagamos al hombre Lo vamos a hacer En dos modelos Varón Y hembra Uno no es menor Que otro Uno no tiene Más poder Que otro Los hice Varón Y hembra Es el mismo Espíritu Que puse En ellos La misma Sangre Que se derramó Por el varón Es la misma Sangre Que se derramó Por la hembra Y entramos En esta controversia La mujer No tiene que ser líder Eso dicen Los religiosos La mujer No debe de ministrar Eso dicen En los religiosos En otras culturas La mujer Ni siquiera Tiene derecho A libertad Es una esclava En otras culturas Y tribus La mujer Inclusive Subhumana Ni siquiera Es considerado Al estado De un humano Es más Saben que oraban Los fariseos Señor Gracias que soy Hombre Gracias que no soy Una mujer Y un perro O sea El perro Y la mujer Estaban en el mismo nivel Mucha gente Considera En una Cultura Moderna Que la mujer Es inferior No lo dicen Pero lo consideran La mujer Por favor La mujer Empezamos a tener Preconcepciones Machistas Y misógenas Pensando que la mujer Es inferior Y es el peor error Que un hombre puede cometer Pensar que la mujer Es el sexo débil Quiero decirles La mujer Es el ser Más peligroso Que existe En el planeta Tierra Me mandaban una foto De un jaguar Precioso Negro Con manchas doradas Precioso Ojos verdes Un animalón Y lo tenía cargada La entrenadora Y decía la foto He aquí La especie Más peligrosa Sobre la faz De la tierra Depredador Furtivo Cazador Pero en todos Los aspectos Inteligente Rápido Audaz Intuitivo Y el otro Es un jaguar Así mismo Yo creo Yo dije Amén Es la verdad La mujer No es el sexo débil La mujer No es inferior Y muchos Y muchos consideran Que la mujer Desde que nace Es digna De abuso Y eso no es lo que Dios dice Y eso no es lo que Dios Estipuló En su palabra Ahora Dios está Restaurando a la mujer Dios está trayendo Un espíritu diferente Al mundo A la iglesia Vemos Ahora que se pelean Por los derechos De la mujer Por la igualdad De la mujer Y el diablo Ya metió su cuchara Porque algo tan bonito Que es luchar Porque la mujer Tenga los mismos derechos El diablo Lo convirtió En feminismo Y lo convirtió En un punto De que soy mujer Independiente Y ahora no necesito Del hombre Y ahí es donde Estamos equivocados Tanto el hombre O el varón Necesita de la hembra Como la hembra Necesita del varón Es el propósito De Dios Ni el machismo Es de Dios Ni el feminismo Es de Dios Tiene que haber Un balance Tiene que haber Un propósito Es la naturaleza divina Que Dios ha estipulado Y declarado En su palabra Y es donde la mujer Se confunde Y ahora piensa Hermanita Y eso es algo Que si usted lo tiene Tiene que tratarlo Y trabajarlo Con el Espíritu Santo La mujer piensa Que tiene que competir Con el hombre La mujer no nació Para competir Con el hombre La mujer piensa Que tiene que hacer Las cosas que hace el hombre Tiene que luchar Como lo hace el hombre Y en ese proceso Pierden su esencia femenina Por eso también Ahora vemos Mujeres confundidas Que se creen Y le digo un consejo ¿Para qué quieres retroceder? Si tú fuiste una creación Después del hombre Después del varón Fuiste mejorada Y ahorita voy a entrar En ese punto Ahorita voy a entrar Porque no es una No es una línea Para echarte porras Es lo que la Biblia dice Y ahorita vamos a ver ¿Está lista? Al confundirse La mujer perdió El sentido de propósito ¿Y qué es propósito? Tenemos que entender Algo del principio El propósito Nuestro Dios Es un Dios de propósito ¿Cuántos creen eso? Nuestro Dios Es un Dios de propósito Todo lo que fue creado Tiene un propósito Ahora no todo propósito Es conocido Al principio Tiene que ser revelado Cuando ese propósito No es revelado A tu vida No lo conoces El abuso Es inevitable Y por eso existe Tanto abuso Sobre la mujer Porque se le desconoce El propósito De la misma Ahora si tú quieres Conocer el propósito De un producto No le preguntes Al producto Pregúntale al creador Del producto ¿Cómo solucionan Las mujeres Cree sus situaciones En vez de ir Al que la creó Va con otros Productos parecidos Y se juntan Entre ellas Y sacan conclusiones Que están totalmente Equivocadas Y salen frases Como estas Por eso Todos los hombres Son iguales Pues le voy a decir algo Usted tiene el espíritu De ese hombre Solamente que está En el formato De hembra No todos los hombres Son iguales Cada quien Toma decisiones Diferentes Si quieres saber Algo de tu vida No le preguntes A alguien Pregúntale a Dios Él es el único Que tiene el propósito Original para ti Por último El propósito Es lo que va a generar Que el producto Se preserve Y tenga el sentido De realizar Por eso El propósito Es la intención Original Por lo que algo Fue creado Hermana Usted fue creada Para algo Específico Dios la trajo A esta tierra No como para que Sea doña lucha En este Via crucis De la vida Que tengo No Dios la trajo Con un propósito Específico A la vida Que dice El manual Del creador Que es la palabra De Dios Acerca De la mujer Díganme la marca De un coche Audi Imagínese Que usted Tiene un coche Audi Y lo quiere llevar A componer A la Volkswagen No tiene sentido ¿Verdad? Pero eso es lo que Hacemos con nuestra vida Nos creó Dios Y queremos Que nos arregle El diablo Si usted Se siente Descompuesta Descompuesto Vaya con el Que lo creó Él tiene Las partes Que necesita El mecánico Que necesita La forma La computadora Para conectarlo Todo Haciendo una analogía De los autos ¿Verdad? Para que usted Se restaure Y sea mejor Leímos en la escritura Que Dios hizo al hombre Al ser humano A imagen de Dios Semejanza de Dios Lo creó Varón Y hembra Se crearon Si es así Vamos a ver Con el poco tiempo Que me queda ¿Qué es lo que Dios Hizo De la mujer? Y para eso Voy a comenzar Con el varón Con el hombre ¿Dónde están los hombres? Los varones En junio Se rediven En el día del padre Ahí va Dios crea Al varón Y lo pone En Edén Día conmigo Edén No tengo el tiempo Para desarrollar Todo esto Simplemente Quiero dar Este fundamento Para entrar Lo de la mujer Edén Es la presencia De Dios Día conmigo La presencia De Dios Después de que Dios pone al hombre La presencia De Dios Y le da Todo lo que Le voy a mencionar Al final Lo hace dormir Hace a la mujer Y se la presenta Se la presenta En ese mismo lugar En la presencia De Dios Hermana Soltera Madre Luchona Experta En redes Sociales Usted no va A conocer A su macho En el Facebook Lo va a conocer En la presencia De Dios Ahora Si usted está Casada Con alguien Que conoció En Facebook No estoy diciendo Que eso es Del diablo Estoy diciendo Que usted Va a tener La certeza Que esa persona Es la que Dios Quiere para su vida Si los dos Están En la presencia De Dios Porque ese lugar En donde Dios Introdujo El uno Con el otro Dice la Biblia Que puso Adán a dormir Hizo a la mujer Se la Dios Le presentó A Eva Adán Le dijo Ahí está Y el hombre Dijo Wow Esta es Hueso De mis huesos Malísimo Adán Para dar piropo Imagínate Vas caminando Por la calle Hermana Y te dicen Hueso De mis huesos Como que no Pero malísimo Adán Huesos De mis huesos Carne De mi carne Sangre De mi sangre O sea Si yo para mujer Me espanto Con ese piropo Y peor Le dice Ahora te llamaré Varona Pero bueno Como Eva Estaba recién Creada Dice Pues es lo que hay Pues díme una vez Aquí le entramos En la presencia En la presencia De Dios Se conocieron Y en la presencia Y en la presencia De Dios Es donde Dios Quiere que tú Conozcas Y que estés Con tu esposo Con la persona Que va a estar Contigo Señorita No es en las redes Sociales Es en la presencia De Dios No tengo nada En contra de las redes Sociales Gloria a Dios Por las redes Sociales Son una herramienta Del cielo O pueden ser Una herramienta Del infierno Si tú lo permites Que tener sabiduría Para usar todas las cosas Bueno Antes de que Dios Me presentara a Eva Lo puso en su presencia A Adán Y lo primero Que le dio Dios A Adán No fue a Eva Fue trabajo Las mujeres dicen Amén Uy con ese amén Como que no les llega La mujer dice Amén Dios Antes de darle A Adán Una mujer Le dio Propósito Le dio Asignación Le dio Visión Le dio Trabajo Le dijo Adán Tú vas A labrar Este huerto Este jardín Y eso Está ligado Con la mujer Porque la mujer Dios la va a equipar Ahorita vamos a entrar A eso Con ciertas características Para lo que Dios Le dice A Adán Lo pone en su presencia Le da trabajo Y luego Le da instrucciones Día conmigo Instrucciones Quiero decirle Que cuando Dios Dice Come de lo que seas Menos de este árbol Eva no había sido Creada Dios se lo dijo Específicamente Adán Eva no existía Quiere decir Que la palabra De Dios La visión Que Dios Da a la familia Dios la da Al hombre Y el hombre Se tiene Que encargar De pasársela A su mujer Y a sus hijos Es el diseño De Dios Que pasa Ahora El último Que tiene visión En la casa Es el hombre La mujer Es la visionaria Tiene algo de malo Por supuesto Que no Pero estoy hablando De que Ahorita vamos a entender Por qué la mujer Tiene tanta hambre De todo ese tipo De cosas Pero se supone Que Dios dijo Oye brother A ti fue el que Te di la visión Si tú pones A tu mujer A correr la visión De tu propia familia Va a explotar Tú eres el diseñado Para que yo te la dé A ti Y tú la compartas A ella Y te la mandé Con ciertas Características Que ahorita vamos a ver Ya que recibe El hombre De parte de Dios Entonces ¿Por qué Dios Presenta al hombre La mujer? Número uno Porque Dios Lo dice en su palabra Haré para él Una ayuda Idónea Día conmigo Ayuda Idónea Una vez más Ayuda Idónea La mujer Mire bien Génesis 1 26-27 Dice que Dios Crea Ok Dios crea Génesis capítulo 2 Versos 7 Dice que Dios Forma al hombre Pero en Génesis capítulo 2 Versos 16-17-18 Dice que Dios Construye a la mujer Literal La mujer viene Equipada Anatómicamente Pero espiritualmente Viene más equipada Por eso usted pone Un grupo de hombres Pásele cualquier mujer Que pase por ahí Exorcistas se van a volver Porque Dios Equipó a la mujer Viene Con lo necesario Para poder captar La atención del hombre Ahora la mujer Se dio cuenta de eso Y ahora capta La atención del hombre Para otras cosas Pero Dios La diseña Para hacer Ayuda Diga conmigo Ayuda Más fuerte Ayuda Ayuda para qué Para la visión Que Dios Trae a la familia Quiere decir Hermana Escuche bien eso Si usted es soltera Madre soltera Jovencita Todavía no se ha casado Primero voy con usted Si usted va a unir Su vida A un hombre Asegúrese Que ese hombre Tenga visión Porque si no tiene visión En qué lo va a ayudar Usted fue diseñada Para eso Cosa que le den Usted va a sacar La chamba Pero si usted Se mete con alguien Que no tiene visión Es ahí donde se frustra Es ahí donde dice Y ahora qué hago Y este hombre No sirve para nada No muero para nada Y a lo mejor Tiene razón lo que dice Porque ese hombre Está más perdido Que el cuatro vientos Diría mi papá Hombre asegúrate De tener visión Para tu casa Pastor yo ya estoy casada Y ahora qué hago Mi más sentido No es cierto Si usted está casada Y usted está viendo Que su esposo Y el chavo del ocho Son la misma onda Dios la equipó Con algo Como mujer Esa ayuda Escuche bien Tiene la habilidad De poder Encontrar La visión En el hombre Que en el mismo hombre Se ha dado cuenta Que tiene ¿Cómo? Con algo que a usted Le encanta hacer Preguntar Preguntas Las preguntas Es más Cuando a mí Viene alguien Persona Consejería Me presentan A alguien Lo que sea Le digo Señor Dame las preguntas Y a veces Pregunto cosas Que no tienen Sentido Pero Dios Me guía A preguntar Esas cosas Para que salga Luz La visión O la razón De ser De esa persona La mujer La mujer Eso lo trae Inato Yo tengo Que orar Hacer un ayuno Hacer la danza De la lluvia Para que Dios Me desagracia La mujer Nace con eso Pero que preguntas Son las que hace la mujer Cuando llega el hombre A la casa ¿Dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? Andabas Y lo bueno Que Dios te dio Lo tergiversas Para cosas Que hacen Que el hombre Te huya Y quede curado De espanto Usa Tu habilidad Para preguntar Para sacarle La visión A ese hombre ¿Qué pregunto pastor? Mi amor ¿Cómo nos ves Como familia De aquí a 10 años? Y no pienses Que te va a decir Bueno mi amor Yo la verdad Veo a nuestra familia De 10 años Que vamos a obtener Nuestra casa Vamos a tener No te va a decir No me pregunten No sé No sé No sé Y te va a responder Ese tipo de cosas Entonces tú tienes Que ser más sabia E ir preguntando Poco a poco Pastor yo no estoy casada Ni me interesa casarme Pero tienes hijos Y esos hijos Necesita saber Cuál es la visión Que Dios tiene Para con ellos Cuál es el propósito Que Dios tiene Para ellos En vez de llegar Al cuarto Y abrir Y llegar como la bandeja Como el video Que vimos Dile te andabas drogando ¿Verdad? Ya lo sé Te andabas drogando No Pregúntale cosas Que den a luz El propósito Y la visión Que Dios les ha dado Tienes eso innato Dios te creó Como eso Sabía usted Que en las agencias Policiales Como le quieran llamar En el mundo Los mejores interrogadores No son hombres Son mujeres Si no me quiere Pregúntale a su esposo La mujer viene tan equipada Que el hombre Que no tiene visión Es intimidado Por esa mujer Esa mujer está loca No, te tiene miedo Pero tanto como el varón Como la hombra Tenemos que llegar A esta conclusión De Dios Que la familia Es un equipo Tanto el varón Pone su parte Como la hembra Pone su parte Porque la familia Es un equipo Vienes equipada Hermana Con ese tipo De cosas Y la mujer Es una productora Diga conmigo Productora Todo lo multiplica A una mujer Tú le das una esperma No te regresa una esperma Te regresa un hijo A una mujer Tú le das una casa No te regresa una casa Te regresa un hogar A una mujer Tú le das despensa No te regresa despensa Te regresa una comida O un plato A una mujer Tú le das presión Y te regresa un infierno Porque multiplica No se pone a ver Ese es de Dios Esto no es de Dios Multiplica Lo que tú le das Por eso hermanos Cuidado Lo que le das A tu mujer Porque si tú le das Infidelidad Multiplícalo Por 400 trillones De problemas Si tú le das Abuso Multiplícalo Porque esa mujer Quiera o no Está diseñada Para producir En la misma iglesia En la misma visión La gente que da Más fruto Son mujeres Son mujeres Multiplica todo A una mujer Le das masa Para hacer empanadas Y te pone un negocio A una mujer Tú le das hijos Y de ella pueden salir Presidentes Arquitectos Ingenieros Pastores Profetas Deportistas Usted hermano No digo que el hombre No Pero sinceramente Dios Dios se pasó de lanza Equipó a la mujer Con esa onda En el buen sentido Señor Tú sabes Nos dejamos Tranquilo Multiplica Y la mujer Tiene una particularidad Es una incubadora Una vez alguien Se me ofendió Porque dije eso Pero digo en toda La connotación positiva La mujer Expande No solo multiplica Expande Multiplicar Es que tú tienes Uno Y haces diez Expandir Es que ese uno Lo haces más grande Es una incubadora Por eso a la mujer Tú le dices un chisme Y lo hace más grande A la mujer le das un conflicto Y causa un paro nacional Porque tiene esa naturaleza De expandir las cosas Tú le das un recién nacido Y con su pecho Expande Para que esa criaturita Sin ningún otro alimento Crezca de la forma más fuerte Dios creó A la mujer Con la habilidad De expandir Las cosas Hasta la ropa ¿Me está siguiendo? ¿Se da cuenta? Dios no la creó Para que usted Haga un rol De sociedad Dios la creó Con un propósito Y habilidades específicas Por eso usted Solamente está viendo Mujer Casas de la vida real Y en el episodio De Silvia Pinal Cuando pasa El mujer que engañó A su esposa Trae la agujeta Desamarrada Y entró en el capítulo A su casa Y venía de una infidelidad Y usted está en su casa Y se abre la puerta Entra su esposo Y por alguna razón Tenía la agujeta Desamarrada Y dice Ya te caché Porque vas a expandir Todo lo que recibes Cuidado con lo que recibes Cuidado hermana Con la que tú Te estás exponiendo A recibir Si solamente te juntas Con las de tu colonia O tu vecindad Para escuchar chisme ¿Qué crees que vas a expandir? Chismes Pero si tú solamente Te enfocas En recibir Lo que Dios Tiene para ti Eso es lo que vas a expandir Ahí también tuvo que haber sido Más fuerte Porque es algo que Dios Te diseñó A ti Y cierro con esto La mujer Bien equipada Con la habilidad De dar ánimo Eso puede sonar muy sencillo Pero es muy poderoso La mamá Te puede agarrar A la mano Con una bandeja Con un palo Con un cinturón Pero que habilidad Tan impresionante Tiene Que aun que te partió La cara Con un solo abrazo O con dos Tres palabras Te puede levantar El ánimo Increíblemente Y eso no es mamá Es mujer La mujer Escuche bien Hermanas Los hombres Aparentamos ser fuertes Los somos En algún sentido Pero el hombre Necesita ánimos Pastor Yo también Dice la mujer Si Yo sé que usted también Pero la mujer Tiene una habilidad Tiene la habilidad De poder dar El ánimo Que el hombre Necesita Escuche bien El hombre puede tener Amigos De toda la vida Amigotes Compadres Así que Tú no eres mi amigo Tú eres mi hermano Pueden decirse lo que sea Y ese amigo Compadre Hermano Carnal Lo que le quieras llamar Dice No compadre Dale Tú puedes Yo estoy contigo Hasta la muerte Y uno dice Ah que padre Tengo mi amigo Cuando una mujer Te dice Yo creo en ti No importa que tantos Miles de amigos Te apoyan Ese ánimo De una mujer Tiene una bomba Nucleada en el hombre El hombre Cuando llega a casa Necesita el ánimo De su mujer Si no Ese hombre No va a ir a ningún lado Pastor Pero que ánimo Le voy a dar A este desgraciado Si es un patán Bueno para nada Flaja Algazán Quizá lo es Pero créeme Que con eso No se va a levantar Pastor Pero es que es un caso Perdido Para ti quizás Pero para Dios No Necesita ánimo Voy a decir algo Lo he dicho varias veces En el altar Abajo del altar En todos lados Y quiero empezar A declarar cosas buenas No me gusta viajar No me gusta viajar Y no es porque No me gusta donde voy Me siento muy honrado Donde me invitan No es porque No me gusta el hecho De trasladarme A otras partes Geográficas Del planeta Me encanta eso Me encanta conocer La razón por la cual No me gusta viajar Es porque no me gusta Dejar mi casa Ay pastor Usted No No me gusta Dejar mi casa No porque yo siento Que la dejo desprotegida Sino porque Mi esposa Logró hacer De nuestro hogar Un lugar En el cual No me quiero ir Ella ha construido De tal forma Nuestro hogar Que Cuando yo siento Que estoy a punto De reventar Dios la usa Para darme ánimo Hoy nos desvelamos Porque estamos En medio de un proceso Creativo Para la JDR Conference El 5 y 6 de Julio Y Vamos dáselo Más fuerte a Dios Vamos a dar fuerte a Dios Y Con trabajo podía hablar Como a las 6 y media De la mañana Estaba así Y me empecé yo A bañar A orar Lo que estaba yo haciendo Allí en la casa Y Dijo mi amor Que Dios te use O sea Con trabajo puede hablar Pero ella logra hacer algo En mi vida Que Me lleva a ser Más allá De lo que yo podría hacer Muchos hombres Salen de su trabajo Y lo último Que quieren hacer Es llegar a su casa Porque lo último Que van a encontrar En su casa Es ánimo Por eso prefieren Irse con sus amigos Por eso prefieren Llegar Ponerse Unos audífonos Un control De una consola De juegos Y jugar Mientras que no Los distraigas No los molestes Porque lo único Que va a salir De tu boca O lo único Que no va a salir De tu boca Es ánimo Ahora no estoy diciendo Que el hombre Es una víctima Estoy diciendo Que el hombre Es un Debe de trabajar Debe de hacer las cosas Pero es ahí Donde entras tú Mujer Tú tienes en tu lengua Dice la Biblia Que la mujer Con sus manos Construye su casa Pero con su boca Lo puede destruir Tienes un poder Hermanas No vayan a tomar Eso para mal Por el amor de Dios Se lo suplico Pero ustedes Tienen un poder En su boca Con los hombres Que dice la Biblia Que la mujer Puede reducir A un hombre A un bocado de pan ¿Quieres ver Lo mejor De un hombre Dale ánimo Tan sencillo Como es ir al supermercado Ir al mercado Y agarrar las compras Si no está tu esposa Aquí Haz ese experimento Uno de tus hijos Varones Y que agarre las compras Y dile lo siguiente Ay mi amor Que fuerte eres Te aseguro Que las otras bolsas Que quedaron En ese momento No se como Le van a salir Dedos Y va a agarrar Todas Porque el hombre Funciona así Y tu solamente Le dijiste Ay que fuerte No hiciste nada Según tú No hiciste Una bomba Nuclear En ese hombre El problema Del hombre Es que abusa Cuando la mujer Hace lo que Tiene que hacer Eso es otra Prédica Otro servicio Pero tú Delante de Dios Fuiste creada Con eso Tienes esa habilidad En tus hijos Cuando ves que tus hijos Están a punto De dejar la escuela A punto de renunciar A sus sueños No soy yo Hay muchas mamás Y lo hago con mucho cariño Pastor Aquí le doy a mi hijo Pum Y si cierro la puerta Y salen corriendo ¿Cómo te llamas? Va mi mamá Entonces tengo que hacer Tu trabajo Empezar a preguntar Su propósito Su visión Que es lo que Dios tiene Tengo que hacer eso Tengo que hacer lodo Tengo que multiplicar Y eso que soy hombre Y de ahí Tengo que animar Y a mi me cuesta Porque soy varón Pero la mujer El hombre puede ser una mujer Mamacita linda Y la mujer Se puede ofender Ay vulgar Cochina A menos que tengas La autoestima muy baja Pásate por una construcción Y deja que los albañiles Te digan de todo Te sube la autoestima Mujer Pero Si una mujer Le dice a un hombre Hola guapo Aunque esté horrible Ese hombre le brillan los ojos Y si no se ha bañado Al otro día se baña No, no, no Eso es serio No sabes el poder No sabes el poder Del ánimo De una mujer El otro día Ok, todos los niños Pasamos por esa fase Eco loco Donde no te quieres bañar Mi hijo Pasó por esa etapa Para bañarlo Era un problema Entonces yo le decía Hijo Bañate mi amor Mira Es que Empecé a decir Código de hombre Oye mira Por aquí que por allá No Si papá Si, si, si No y hacía caso Y al contra de su voluntad Lo hacía Entonces Mi esposa se enojaba Porque Oye Rodri Es bien cochino Hijo Y se molestaba Porque pues no puede ser Que tenga eso No Entonces le dije Mi amor Mejor Porque he leído Que dice la Biblia Anímalo Rodrigo Pero hay que corregirlo Si Yo lo corrijo Tu anímalo Como Dile que está guapo Dile que sus ojos Están bonitos Dile que huele rico Cuando lo beses Dile Ay que rico hueles Aunque huela agrio Ok Yo lo empecé a corregir Y la mamá comenzó a decirle Ay Rodri Que comenzó a hacer el niño Cuando llegaba Se iba a bañar O mínimo se echaba perfume Y cuando estaba la mamá Hacía así Y decía Ay mi amor Ay que rico hueles El ánimo Que una mujer Le puede dar a un hombre Cambia su destino Dios dijo Adán Aquí te puse No la vas a armar solo Voy a crear Voy a crear la mejor versión Del hombre Que es la hembra La que tiene la capacidad De multiplicar En su vientre La capacidad Que tiene de expandir Lo que haya La que tiene la capacidad De animar Cuando todo se ve perdido Esa es la mujer Cocine o trabaje Atienda a los hijos O levante una empresa Son roles de sociedad Propósito de Dios Es que tú eres una ayuda Propósito de Dios Es que tú eres una productora Propósito de Dios Es que tú eres una multiplicadora Propósito de Dios Es que tú eres una incubadora Propósito de Dios Es que el ánimo Que está en la punta De tu lengua Puede cambiar el destino De una nación Eso es lo que tú eres mujer Eso es lo que Dios Te ha creado para hacer Te necesitamos Te necesitamos Y la mujer está diseñada Para recibir Aún en su anatomía La mujer está diseñada Para recibir Por eso la mujer Demanda tantas cosas Es que no me amas Es que no me quieres Es que no sé qué Es que no me da No me compras No me dios No se desespera hermano Está diseñada para recibir Si la morena pide Dale Y es ahí donde Dios Trajo el balance El hombre es el proveedor Y le va a proveer Por eso los hombres Tenemos que estar En la presencia de Dios Para proveerle Lo que la mujer Necesita No porque no pueda Sino porque ahí Es donde Dios Pone el balance Y hoy Queremos orar Por todas las mujeres Queremos bendecirlas En ese día Yo quiero pedirle Si es tan amable Que se ponga de pie Todo el auditorio Quiero pedirle A todos los hombres Que con mucho respeto Y mucha honra Say yeah Say nada